Por ser niñas, la campaña promovida por PLAN, la Organización Internacional de Protección de los Derechos de la Infancia para Parar la Desigualdad de las Niñas y Adolescentes, consigue sus frutos paso a paso. Desde su lanzamiento en 2007, y gracias al apoyo de la sociedad en su conjunto y a alianzas con empresas, ha contribuido a la mejora de las vidas de muchas niñas, sus familias y sus comunidades. Con nuestra pequeña aportación queremos contribuir a mejorar las condiciones de vida de las niñas en los países, en vías de desarrollo, en algo que consideramos esencial, la educación. Una niña con estudios será una mujer con capacidad para decidir a qué edad y con quién se quiere casar, qué número de hijos quiere tener y qué profesión quiere elegir. La educación es el mejor instrumento para luchar contra la desigualdad, porque una niña que estudia será una mujer con capacidad para decidir sobre su vida. Campofrio quiere invertir en las mujeres del futuro y por eso vamos a financiar 300 becas escolares en niñas que están actualmente estudiando en países, en vías de desarrollo, y bueno, que así podrán seguir haciéndolo un año más, porque cada año es vital para contribuir a romper el círculo de la pobreza, según sabemos por los informes de Plan. Y por supuesto nuestros consumidores están invitados a colaborar. Bueno, la colaboración entre las empresas y las organizaciones no gubernamentales como Plan es fundamental para poder llevar a cabo todos los programas de desarrollo que estamos poniendo en marcha las organizaciones no gubernamentales. Los agentes sociales, tanto las instituciones como las empresas, tienen que contribuir a que la responsabilidad social corporativa sea una realidad, no sea solamente una teoría. Y fundamentalmente, ¿por qué es importante? Porque las empresas son una palanca que movilizan a la gente, movilizan a sus clientes, movilizan a sus empleados, movilizan a sus proveedores, para llevar esa voz de millones de niñas que no tienen voz en el mundo, que no son capaces de poder abogar por sus derechos y defender sus derechos, y que no van a tener un futuro mejor si no somos capaces de darles una mínima educación y unos recursos para ellas. La colaboración entre organismos internacionales, gobiernos, empresas y la sociedad en general contribuirá a mejorar la vida de 412 millones de niñas. Tú, como parte de tu empresa, consumidor o ciudadano, puedes hacer mucho para ofrecer un futuro lleno de oportunidades a millones de niñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!